Nuevas caras en Miguelán 87 Es poca gente, ni poca gente La prensa Aquí está la prensa que este es el primer año que viene Pero no va a ser el último, claro está ¿Doy plato? ¡Gracias! 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 Es un gran placer Que el agua para la vaca Y para las ranas que nada viene ¡Oh, ahora mismo rachar a Miguel! A toda zona perdida ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Qué dichoso me siento cuando me despierto! ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Ay, Miguel, listo, Miguel! ¡Qué dichoso me siento cuando por el cielo Y la nave volar Soy el marinero que en todo momento Se le oye cantar Cuando llego a puertos y meca no llevo Es igual que nada Soy el marinero Que nunca el marinero Mi importancia le da Y tengo una barca Chiquita y sencilla Se llama Libertad Y tengo una barca Que como una jaca Que como una jaca No me importa ¡Ah, Miguel! ¡Venga! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Esta es la sorpresa que le tiene aquí! ¿Se ha dado? Es el buen cancercial del natural del balancing De ese lado que él no ven y torta Así, sí, 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 sí Este es la miña que he pedido Y aquí hay una crecimiento Porque es un gran clube El cup deCal Que ha pedido la necesidad de hacer sólo Y es claro que significa ¿Ya? ¿Ya lo he hecho? ¿Ya lo he hecho? ¡Ah, eh! ¡Uy, en El Ángel! ¡Venga la toma! Venga, Juan 최고 ¡Ja,叶ve, a ver! ¡Venga, vamos! ¿Qué? Venga, vamos a cantar un poquito. Hoy celebramos el día de San Miguel y ellos, los Migueletes, que son muchos años ya de tradición, otros lo llaman el Viano del Membrillo, pero los Migueletes tienen una tradición ya de muchísimos años, acaban de entregar una placa conmemorativa, nos lo cuenta Miguel. Gracias. Aquí celebrando la Miguelada 2019, si ves al fondo, si estás cogiendo la imagen de la televisión, es de hace 35 años, del 2019, o sea que fíjate tú los años que llevamos, llevamos ya 37 con este año. Gracias, sobre todo, al patriarca de los Migueletes, Miguel Morito Guzmán. Bueno, que se lo ha entregado Javier García. Bueno, la verdad... Es la primera vez, perdona, es la primera vez en un acto de los Migueletes que un teniente alcalde entrega una placa a los Migueletes. Yo no podía entregármelo a mí mismo, pero mira cómo lo ha conseguido Javier. Bien, Miguel, bien. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los Migueles, a todos los Migueles, porque su santo, no solo de la Miguelada, sino de San Pedro, ¿no? Decir que para mí un orgullo estar con Miguel Trollano, con Miguel Morito Guzmán, Fají, y además me está contando la historia de su grupo mágico, ¿eh? Michel Boy, ¿no? Michel Boy es tal, porque realmente son 37 ediciones celebrando el Día San Miguel, y yo creo que es un motivo de orgullo para mí, para San Pedro y para todos ellos. Decir que es lo que tenemos que consolidarnos en el tiempo, porque realmente son un grupo de amigos, y yo viendo aquí a Fají, está maravillosamente bien y firmo estar como él muchos años. Sí, sí, esto es lo que pasa. Y un batería impresionante. Bueno, bueno, no como impresionante, pero que me gusta, lo llevo dentro, en el corazón, lo llevo, vamos, que me falta tiempo y me falta ánimo para seguir para adelante, pero yo sigo al mismo tiempo, que me da fuerza esta música, y más, cuando se van cumpliendo los años de San Miguel, esto ya acaba conmigo. Muchas gracias. Guerra, 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 guerra. Guerra, bueno, vamos a hablar también con Miguel, que también lo felicitamos, por supuesto, Javier García, Miguel. Gracias. Pues nada, aquí estamos otra vez, como todos los años, esperamos que el líder, el líder, nos dure unos pocos de años más largos, 110, una cosa así, y si hay que comprarle una batería nueva, haré una rifa. ¿Cómo? ¿Para una batería nueva una rifa? 4.500 euros. Ay, Miguel. Para de esto. 4.500 euros. Venga. Habla de condiciones. Felicidades a todos los niveles. ¿Cuáles son los temas que se tocan más en la orquesta? Es que este Miguel viene un poco atrasado, no sé por qué, pero vamos, a mí me encanta cuando habla, pero es que hoy está atorrollado, perdido. El alma de los Migueletes, por supuesto, es Michel, Michel Boyol está, o sea, el Fagina, que si no fuera por él, es que, ya te digo, fíjate tú el año 69. ¿Cuál es el himno de los Migueletes? Ah, tenéis que tener un himno, ¿no? El himno es, vamos a ver, el estribillo. ¿Cómo es el estribillo? Beber, beber, beber es un gran placer, el agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Ojalá te emborracharas, Miguel, a todas horas del día, Miguel. ¡Ay, Miguelito, Miguel! ¡Ay, Miguelito, Miguel! Y ya en japonés lo cantaremos luego más tarde. ¡Takimoto, Takimoto! ¡Takimoto, Takimo! ¡Takimoto, Tamikoto! ¡Takimoto, Tamikoto! ¡Viva San Miguel! ¡Felicidades! ¡Takimoto, Tamikoto, 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!